Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un arrollado navideño salado ideal como entrada en estas fiestas. Es muy fácil, económico y está listo en 10 minutos, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Por acá tengo un pionono comprado. Este es dulce pero pueden usar salado si les gusta más o una plancha de pan de miga. Voy a poner el pionono sobre el papel que trae para que después sea más fácil enrollarlo. Le voy a untar mayonesa por encima pero no mucha para que después no se salga y quede desprolijo. Sobre la mayonesa voy a acomodar unos 150 gramos de queso en fetas y 150 gramos de jamón cocido. Ahora dejando un espacio de dos dedos más o menos voy a agregar una fila de palmitos cortados a lo largo. Al lado un huevo duro cortado en rodajas, un cuarto de taza más o menos de aceituna sin carozo picadas, otra fila de palmitos cortados a lo largo, otro huevo duro y tomatitos cherry cortados por la mitad unos 3 o 4. Ahora con cuidado vamos a enrollar con ayuda del papel que dejamos abajo y tratando de presionar un poco para que cuando lo cortemos no queden huecos. Pasamos a la bandeja de presentación y sacamos el papel. Y ahora le vamos a hacer una linda decoración con mayonesa y algunos de los ingredientes que usamos para que quede bien vistoso. Así súper simple con el envase de la mayonesa, totalmente a gusto, pero podemos hacer unas lindas figuras. Y los colores de los tomates y las aceitunas le van a dar a este arroyo un aspecto bien navideño para que se destaque en nuestra mesa. Y miren qué lindo nos quedó nuestro arrollado, muy práctico de hacer, súper sabroso y facilísimo para preparar el mismo día. Acá corté una porción para que vean que queda bien relleno pero prolijo, así que traten de no pasarse de ingredientes para evitar que al cortarlo se salga todo. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! 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 Chau!